Hola amigos de Enlace Grupero, nosotros somos NOVA y pues vamos a presentarles nuestro primer sencillo que es, cuando no existan las palabras. Cuando no existan las palabras, sólo abrázame, cuando no existan las miradas, sólo siénteme, y cuando sientes que el dolor, no te dejes estar de pie, aquí estaré, ahí estaré. Cuando quieras escapar, ahí estaré, seré la luz en tu camino, y te cuidaré, te cuidaré, no tengas miedo a volar, nunca te voy a faltar, aquí estaré. Aunque tenga que esperar más de mil años, ahí estaré, aunque borre mi memoria, siempre te recordaré. Cuando no existan las palabras, sólo abrázame, pues de amor, pues de amor, está lleno el corazón. Cuando quieras respirar, tu aire seré, si quieres brindar, tu silencio seré. Camina, camina, corre, anda ya, no tengas miedo de caer, aquí estaré, ahí estaré. Aunque tenga que esperar más de mil años, ahí estaré, aunque borre mi memoria, siempre te recordaré. Cuando no existan las palabras, tan sólo abrázame, pues de amor, pues de amor, pues de amor, está lleno el corazón. Está lleno el corazón, cuando no existan las palabras, sólo abrázame. Entonces, a las gracias, pues de amor, te heìn, ya que los grandes artistas que ahorita se están viendo y que están sonando mucho, entonces son nuestras cosas. Y se cuiden. ¿A quiénes se admiran dentro del género? Pues admiramos a.. yo, en lo personal, admiro a toda la gente que se anima a hacer cosas nuevas. A la gente que no tiene miedo a nada y que se aventuran en un medio que es muy difícil, más lo imposible. Yo admiro a todas esas personas que siguen sus sueños. O sea, a mí y a él. ¿Cómo se llevan ustedes? Porque se ve que hacen muy buen equipo Ah, este bueno No, la verdad que Así como en lo musical En este Toma a Mike En lo sentimental No sé quién es Mike Él es Mike, nuestro amigo de Culiacán Que tiene la dicha o la desdicha De tenerlos en su casa No sé cuál de las dos sea para él No, pero la verdad que es muy padre Hacemos muchas bromas Jugamos mucho Nos peleamos Nos enojamos O sea, como hermanos Más que nada nuestra relación es como hermanos Pero muy bonito Porque al final de cuentas Estamos en esto juntos Y nos estamos apoyando en todo Y es muy padre también eso ¿Qué les gustaría decirles al público grupero Que los va a ver mediante enlace grupero? Que próximamente vienen temas del parent pop Oh, sí Y más que nada que el disco también que traemos Que lo pueden buscar en YouTube Pueden poner No va Mazatlán Y les salen los videos Que hemos hecho de las canciones gruperas Como Banda El Recodo Arrolladora Espinosa Paz Chuli Zarga Por ahí también O sea, tenemos canciones de gruperas Adaptadas al estilo de nosotros Y yo estoy seguro que a muchos de ustedes les va a gustar Y más que nada también decirles Que la música Así sea género banda Género pop Género ranchero Lo que sea La música es música En fin Entonces yo creo que deben estar un poquito abiertos también A escuchar cualquier tipo de música Y estamos segurísimos que nuestra música les va a gustar muchísimo Así que Pues estén atentos ahí a lo que sea Un saludote a toda la gente que lee Visita Y sobre todo que apoya A Enlace Grupero A nuestros amigos A todos los que colaboran en la revista Muchísimas gracias por todo el espacio Y esperen cosas nuevas de Gracias Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión Porque nadie me hace sentir como tú en el amor Por eso yo te amo Soy tu dueño pero también soy tu esclavo Y si acaso alguna vez te has cuestionado la razón Y por lo que sea nunca me lo has preguntado Aquí te lo canto amor